Sansón y Dalila No ladra Solo observa en silencio A lo mejor piensa, aunque sea un poquito Sobre cosas, sobre la gente que sube y que baja Sobre la gente que a veces llora en la calle o en la casa del frente Pero quién sabe qué clase de temores O a lo mejor llora a veces la gente de alegría Por haberse sacado una paupera y una lotería Con un billete comprado en la calle Tarija Ahí cerca de las gradas donde hace años había Casi solamente pis de toda procedencia Una pena pero con sus historias Todo lo que sale de las gentes Sean palabras, besos, humedades, lo que sea Si se acaspa, hueso, polvo, bendiciones Tiene su de dónde viene Tiene su escenario, su entorno, su aura La gente llora también de rabia Como una forma de sacarse las tonteras, las macanas Sacarse de encima los bultos Y se nota Sansón se da cuenta Una tarde, cuando la mayor parte de la población Está en un trabajo habitual Con horario de trabajo habitual Con el tedio de un trabajo habitual Que no ha sido elegido Sino más bien ha sido el único que había Cuando la mayor cantidad de las gentes Están pasando así su tarde Una señora estaba llorando de rabia en la calle Desde donde Sansón podía observar y escuchar Lloraba desconsoladamente Y apretando los dientes Con una mano parecía sostener la pared Y agachaba la cabeza haciendo ruidos de llanto Amalgamados con ruidos de la ira No se entendía muy bien las cosas que decía Pero eran de rabia Las orejas de Sansón Sabían discriminar la rabia de la pena Y de otras emociones Tampoco mucho le importaba el asunto en cuestión El motivo de la ira Solo le preocupaba que la señora No se fuera a morir de rabia Suele pasar El resto era cosa suya A lo mejor le debían plata O ella debía plata Y tenía de dónde Y tenía de dónde pagar Pero su hijo la había desbancado Para irse al casino de Arica A perder como en la guerra Se sabe que en toda guerra En la que se metía su familia Perdía Apelida Bavaroa La señora O Daza o Melgarejo No se sabe a ciencia cierta ¿Cómo no va a dar rabia Quedarse de pronto en la miseria Y acordarse que hubo un tiempo En el que comer caviar Era algo normal y cotidiano Y que un día de pronto Y sin mayor aviso Terminar comiendo Un pan redondo Con mortadela Marca desconocida Como única merienda del día Dalila era la gata Le importaba muy poco todo Era extraña Más extraña de lo que se piensa Miraba de reojo Sospechando siempre Como si hubiera leído con cuidado Y comprendiendo a los estoicos Y a los escépticos Como si hubiera aprendido Que todo es perfecto A partir de comprender la física El espíritu Y el logos del mundo Juntarlo Hacerlo un todo Y contemplar Estar en estado elevado De contemplación y lentitud Siempre Solía transcurrir En cámara lenta De sillón a sillón De sillón a cortina De cortina a mesa De mesa a vitrina Como flotando Sin hacer ruido Sin hacer caer nada Ya quisieran Los rateros de casas Tener tales habilidades Y cuidados Los rateros de casas A excepción del Polcos El descuidista puntero Más célebre de la hollada Si no tienen polvo De hueso o de muerto Están en estado de indefensión Como el defensor De los bolivianos Que no supo defender nada Ni su integridad Ni su propia valla Ni su mirada única Sin polvo de hueso De muerto Los habitantes De las casas Escuchan todo En las noches silenciosas Y pescan a los rateros Y a estos No les queda otro remedio Que ahorcar a los habitantes Y consumar su propósito Dalila Conocía de esa clase De hechos Y conocía Los techos del barrio En algunos casos Podía pasar De un techo Al techo del frente De un solo salto Porque hay algunas Calles tan angostas Que de una ventana A la ventana del frente O de un balcón Al balcón del frente Las personas Se pueden dar la mano Abrazarse Intentar besarse O darse un lapo Discutir Pasarse una tacita Con azúcar Intercambiar revistas De variedades Prestarse discos Se puede comentar Se puede comentar Se puede comentar las noticias Y hablar mal De los vecinos Y de las cosas Que hacen La otra noche Se anotó Tal zafarrán En una de las casas De la calle Que tiene el nombre De no sé qué héroe Del pacífico Que tuvo que intervenir El alto comisionado De las buenas costumbres Y de las noches tranquilas El tema Es que parece Que el asunto Terminó Con el posicionamiento De un nuevo amante De la señora Viuda tempranera En estado alterado Con licencia de pernocte Y con derechos varios Incluidas las licencias Para marcar el hombro Y otros sectores De la piel de la señora Dalila lo sabía todo Pero su discreción Llegaba al extremo Del secreto eclesiástico Que puede llegar A ser tan Pero tan secreto Que los curas Nunca lleguen A ser descubiertos Por las infamias Sobradas Dalila paseaba Por los tejados Y las caraminas Cierto día Una mañana lluviosa Se cayó Al empedrado La lluvia Sobre el empedrado Suena de una particular forma Como si una bolsa De canicas Hubiera sido lanzada Desde lo alto Para hacer contacto Con la piedra Y había sol Por lo que se formó Un arco iris Uno largo y denso La calle La lluvia El arco iris La gata Una imagen perfecta Para el final De una historia De amor O de desamor Para una historia Que hubiera podido ser buena Si una de las dos personas Involucradas No hubiera decidido Antojarse De otras personas Sucesivamente En el transcurso De tres meses En época de lluvia En tiempo en el que Las imágenes De esas calles Mientras llueve Se transmutan Se transfiguran Se vuelven cine Se vuelven escena Suenan músicas Complejas Y delicadas Con un corno Al fondo En registro grave Contando el cuento Completo La cosa es que Dalila Después de la caída Aprendió que eso De las siete vidas No es muy cierto De ser un invento De infantes Con un grado subido De tono De perversión De esos que lanzan A los gatos Desde lo alto De un ropero Para ver si es cierto Que caen parados O les ponen Una media en la cabeza Para ver si aguanta Mucho tiempo La respiración O los meten A un bañador Con agua al tope Y los sumergen Para ver si es cierto Que no se ahogan Así nomás No le caen bien Las gentes menores De quince años Y en el barrio Hay altas Van y vienen De las escuelas Hacen bulla Desde las siete De la mañana Hasta eso De las seis Que es la hora En la que se les hace callar O se les manda A ver televisión nacional Que tiene programación Para idiotizar A cualquiera En su defecto O en su defecto Para adoctrinar A cualquiera Con menos de dos Por ciento De coeficiente intelectual Pero pasa Las gentes Entre esas edades Y más avanzadas Se pelean De cualquier cosa Se desean Se engañan Se empujan Se insultan seriamente A veces se ríen A veces hacen caso Claro Con el tiempo Y los últimos años La sociedad Por mandato Y política de Estado Se ha ido convirtiendo En una sociedad Liberada de todo Del respeto De la lealtad Del cumplimiento De la palabra dada De la bondad De la honestidad De la fidelidad De todo compromiso Por eso Solo a veces Y en fechas especiales Las gentes Hacen caso Y cumplen Después Para nada Ni al semáforo Ni a las deudas Ni a las promesas De toda índole Ni a los contratos Ni a los mínimos compromisos Ni a la hora En la que se queda Para ir a comer Una empanada De queso Con café Con leche Dalila Lagate Es de otro mundo Vive conforme A sus saberes Por lo que No necesita Nada más Entre ella Y el resto Del universo A una No se mete Con la vida De nadie Y no permitiría Que nadie Se meta Con la suya Por eso Contempla Asimila Guarda Se fija En las ranuras Se fija En las telarañas En el crecimiento De las plantas En cómo Envejecen Las emociones Se fija En las muchas Maneras Que tiene el olvido Para manifestarse Escucha Escucha Con atención Cosa Que hace mucho tiempo El humano Ha dejado de hacer Y menos ahora Que lo que suena Es el apuro Y la brevedad El éxito La nimiedad Dalila Echala misteriosa Sabe que a veces En la renuncia Del arte Consiste el arte Esto Mientras sentada En un sillón Siente a Sansón Asomarse a la ventana Y le propina Un salpazo En la nariz Sin motivo Gracias Aplausos 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 Aplausos